Música ¿Ya? A ver, maestrada número uno Primer reto Vamos a la bahía de Mázquez Gavando, sin parar Aproximadamente 5.000 metros Según el Google Earth Con la ayuda de Tommy El entrenador El entrenador El que me va a mirar las cosas vitales El promotor Y Pedro, que es la persona que graba El cámara Ahí está, ahí está Mira qué manchado está Mira cómo te han manchado Eso no pasa nada ¿Cómo me voy a manchar ahora? Agua Equipo Siguiente nos vemos ahí ya en Mázquez Y grabamos la llenada Aquí tenemos a Marcos A 10 minutos del objetivo Y aquí está Masca No es cerquita No está cerquita ya No es de tanto Llega Llega a la bahía de Masca A las 1 y 20 aproximadamente Después de una hora y tres cuartas aproximadamente Podemos ver la espalda de Tommy Llorando Me los latigazo a creer hasta a Bambu Después de una madre Y yo llega Vivo Si ves la lengua Se me atiende Yo tengo He escuchado un faldo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Hemos podido. Grábate que está acá. Turismo de Mazda, turismo de... Ahí está, Mazda. Que no mentimos. Tres. Después de una llegada gloriosa... Adiós. En esta pose ahora... You can. A la vuelta.